Notas de voz, también llamarnos directamente el 829-366-5536 para que usted interactúe con nosotros. Bueno, las vacunas son una realidad en República Dominicana. Inicialmente nosotros interactuamos con ustedes cuando se hablaba de que las vacunas iban a llegar al país llegó una primera parte, inicialmente unas 20.000 vacunas, posteriormente llegaron 30.000 más y vienen creo que 20.000 más desde China. No tengo exactamente el dato. Lo cierto es que se había creado una gran duda en la población. Se había creado una gran duda en la población con la vacuna por las expresiones desafortunadas que emitió el inefable, disparatoso, loco viejo presidente del Colegio Médico Dominicano Waldo Ariel Suero. Esto creó mucha duda en la población porque el presidente del Colegio Médico dijo una voz autorizada, representante del gremio principal de salud en el país que no confiaba en la vacuna en aquel entonces cuando se habló de la vacuna AstraZeneca porque esta vacuna no tenía el grado de efectividad que tenía la vacuna Pfizer que es la vacuna que se ha estado implementando en todos Estados Unidos y en las principales potencias. Bueno, pues se creó una duda. El presidente Luis Abinader había dicho a través de su vocera, Milagro Sermán que inmediatamente las primeras dosis llegaran al país él se iba a vacunar. Esto no se materializó, se dieron una serie de situaciones y el presidente no pudo vacunarse. Bueno, pues en aquel entonces nosotros abrimos el teléfono y se creó una gran duda. La gente en las expresiones, en todo lo que dijo en aquel entonces, hace dos semanas criticó enormemente el protocolo y las vacunas y en más de un 90% en las interacciones que sostuvimos acá con la gente con las amigas y amigos televidentes todos dijeron que no, en más de un 90% que no se iban a vacunar que primero se vacunaran los políticos que primero se vacunara el presidente fueron algunas de las tantas expresiones que escuchamos acá en el espacio. Bueno, llegaron las primeras vacunas al país y hasta ahora de esas primeras vacunas que llegaron de la India el personal de salud pública que ha sido vacunado hasta ahora no se han dado a conocer efectos secundarios por la vacuna amigas y amigos televidentes no hay efectos secundarios eso quiere decir que se está creando conciencia y la gente ya puede tener confianza con la vacuna yo ya tengo confianza después que vi que los médicos se vacunaron y que no se sienten efectos secundarios aunque falta mucho tiempo hay que darle tiempo todavía a la vacuna para ver el efecto yo creo que ya podemos tener confianza entonces yo quiero compartir con ustedes un breve sondeo que hizo una página amiga la cual nosotros seguimos siempre Agenda una página de internet franco macorizana que realiza una labor extraordinaria informando a la población y yo quiero compartir con ustedes un sondeo que esa página amiga hizo acá en San Francisco de Macoriz y las opiniones de la gente con relación a la vacuna la pregunta es si está dispuesto usted a vacunarse sí o no esto fue lo que la gente